Por ejemplo, este traje lo desfiló en la pasarela Gaudí al Bacarrillo, que como sabéis va a casarse próximamente con un vestido nuestro que aún no hemos elegido, pero este en concreto lo desfiló ella. Este vestido se lo hicimos también para la boda de la hermana de Paloma Cuevas y no sé si lo recordaréis que lo llevaba ella en un tono verde maravilloso y además que lo luce como nadie. Estamos muy orgullosos de que Paloma luzca en muchísimas ocasiones trajes de nuestra colección. Este es un traje también, por ejemplo, muy de este momento, un traje en crepe, crepe de sea natural, con manga, manga transparente, pero para estas novias sobrias, sobrias, que no quieren excesos de ningún tipo. Nosotros somos muy amantes de los encajes en cuerpo o incluso en cuerpo y falda de este tipo. Nos gusta el encaje, creemos que es femenino y que favorece a las novias. Bueno, a mí me gustaría enseñaros una pequeña parte de la colección de fiesta que hemos preparado para el 2015. En este caso hemos preparado una serie de vestidos, todos a base de pedrerías. Creo que es una tendencia del momento sin ninguna duda, pero a la vez son bordados muy delicados, muy cuidados. Estamos construyendo dos vestidos, lo que sería una base de bajo, separada del vestido que se lleva encima. Esto hace que se pueda adaptar muchísimo mejor el vestido al cuerpo de cada mujer y que sean muy adecuados también para estas madrinas con un kilito de más o un kilito de menos. Pueden sentar muy, muy bien.